Otra de las canciones por ahí Si ella se quiera, no quisiera Si tú así que me darías amor Si ella quisiera, no solo se quiera Ella moraría Y yo viviría solo para ella No me importaría Darle toda mi vida Y yo me pierda Si yo le llevo a ella Escrito mil canciones y vagabundo Estoy preparando una llena de esperanza Donde va a ser feliz si mi vida era morada Y ella supiera cómo la es que quería Intentable me pone más y le quiere Y si yo da mi fuerza para decirle Que la amo, que lo pienso más que en ella Y soy enamorado Y yo supiera lo que siento Y descubieras como el dedo que sufría Por el lujo por dentro Todo un puerto y culpa en ese miedo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.